Estamos de regreso con más aquí en Lola Morelos y es un gusto recibir este viernes a nuestra querida, nuestra adorada, nuestra consentida, favorita, este, este, Angie Neumann. Gracias, puedo ver, fíjense, lo que pasa es que están con ustedes. Bien y de buenas, muchísimas gracias, riquísimo viernes. Sí, bien y de buenas. Por fin es viernes y es que todos ocupamos esta frase como para liberarnos como del estrés de toda la semana y comenzar a disfrutar y es que tú nos vas a hablar de un tema muy interesante. Claro que sí, Generación Z, pero me permite mandar un saludito. Claro que sí. Tengo una seguidora de aquí de su hermoso programa que se llama Helenita Vidal y me dice, ay, mándame un saludo. Bueno, Helenita, muchísimas gracias por estar en este programa y gracias por compartir todos los días sus opiniones que me las manda por mi Facebook, muchísimas gracias. Y es que eres una de las consentidas, eres una de las que están como en la espera ya de tu sección y cómo no vamos a platicar de este tema, la Generación Z. ¿Qué tal? Hace ocho días, ¿se acuerdan que hablamos de la Milenial? Sí, claro. Pero déjenme decir rápidamente un resumen Generación Baby Boomers para que la gente entiende cómo llegamos a la Generación Z, porque es bien importante siempre hacer un poco de historia, chavos y chavas. Bueno, los Baby Boomers son los que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Están entre 1945 y 1965. Es donde aparecieron los Beatles, el término de la guerra, más bien la guerra de Vietnam, la guerra fría, la muerte de John F. Kennedy, la muerte de Martin Luther King. La personalidad de la gente de los Baby Boomers eran demasiado conservadores, muy religiosos, creían mucho en la familia. Es ahí donde se vino también una generación donde tuvieron muchos hijos, entre ocho y doce hijos. Si ustedes se dan cuenta, la generación de los Baby Boomers, que pueden ser, no creo que sean sus padres, pueden ser sus abuelos o los bisabuelos, son gente que ahorraba y que vive muchos de ellos de su pensión. Les gustaba mucho comprar su casa y la compraban a muy temprana edad o los tiempos han cambiado. Así nada más para que sepan los Baby Boomers. Luego la generación X, M aquí, generación X. Entre 1965 y 1985 somos. Fíjense la responsabilidad de generación X, no nos vayan a señalar los mileniales sobre todo. Somos los responsables de la economía y del aspecto laboral hoy por hoy. O sea que lo que estamos viviendo, están nosotros viviendo, es responsable de la generación X. Nos hemos vuelto muy protagonistas. Sí, la verdad, somos exhibicionistas, somos demasiado competitivos. Nos gusta presumir a dónde andábamos, a dónde andamos y compramos algo. Nos gusta mucho tomarnos fotos, nos gusta decir si compramos una propiedad. También nos gusta mucho estudiar. Somos, aparte de que nos gusta asistir a las escuelas y tener altos grados de conocimiento, también nos gusta mucho seguir estudiando, pero sobre todo estudiar para quitarle al lado. La verdad, somos muy advertidos. Competitivos. Somos demasiado competitivos, a ver quién sale más rápido y quién se ve más. Entonces, esa es una personalidad de la generación X que hoy por hoy nos está ayudando a todos, cuando menos los que estamos llegando a los 50 años, para decir, pues tengo que seguir y tengo que seguir. Es una generación de mucho estímulo, pero también, fíjense, no somos muy religiosos. Somos también, no somos mucho de familia. Como nos hemos vuelto o volcado mucho al trabajo, no estás mucho con la familia. Estás enfocado más en la creencia. Generación milenial de ustedes, ya saben, ustedes son mi... Yo la verdad los adoro. Son bien activos, bien propositivos, son inquietos, son apasionados, son generadores. Es, sí, de contenido, pero sobre todo son generadores de visiones de lo que viene en próximas... Es la generación, en generación Z. No me voy a detener tanto en la milenial, voy a hablar ya de la Z. Fíjate, fíjate lo que voy a decir, que esto me pareció... ¿De qué edad compreende la Z? La Z comienza más o menos de 1995 a 1996. Son los chavos que no están pasando de 20 a 21 años. Entonces, yo soy esa. ¡Sí, mi vida, son chiquitas! Mira, les voy a decir una cosa. Si ustedes lo buscan en internet, hay como variación de años, pero estuvimos haciendo un análisis y esta es la generación. Estos son los años, 1995 a 1996, para adelante. O sea, que tienen no más de 20 a 21 años los chavos de generación Z. Primero, cuatro características. Son claros, concretos, cambio de tema y a lo que sigue. No me estás quitando el tiempo porque esto me gusta y me doy la media vuelta. ¿Verdad? Y si te gusta y no... Te voy a decir una cosa. Son muy inquietos que a veces podríamos decir, ¡ay, no le gustó! Te hace sentir mal, ¿eh? Sí, porque son tan mal de decisiones tan rápido. Fíjense estas estadísticas. Te parece que estás desinteresado. Exactamente. Estas estadísticas que voy a decir vienen de Estados Unidos. Pero quiero, al término de estas estadísticas, decirles, como estoy dando conferencias en escuelas aquí en Cuernavaca... La cultura cambia. Ahorita les voy a decir lo que me dijeron los chavos de aquí, de nuestro Cuernavaca. Cuernavaca. Primero déjenme decirles que el 51% de los chavos de generación Z norteamericanos no les gusta Facebook. No les gusta Facebook. Otra cantidad es que más o menos el 71% no le importa tanto la cuestión de las ropas nuevas. Les importa con lo que tienen, se siente a gusto. Y otro punto muy importante, el 67% sí está preocupado por el futuro. Obviamente a mí me interesa que la gente sepa lo que pasa por afuera. Entonces hago mi presentación en una escuela pública y les digo, ahora díganme ustedes. Yo les hablé de 10 puntos. Ellos mínimo me sacaron 16 puntos. ¿Saben qué fue lo primero que me dijeron? Les digo, quiero que pensemos aquí en Cuernavaca y que me digan qué piensan ustedes con toda la historia que les dije. ¿Cómo se definen ustedes? ¿Y qué fue? ¿Saben qué es lo primero que me dijeron? Bueno, mis papás no me ponen atención. O sea, fue lo que más dijeron. Hablaron de los 16 puntos, si quieren después los traigo. Yo quería primero entrar en esta parte de las generaciones y cómo se ve a nivel global. Esta presentación que hice me hace pensar que los chavos más del 40-50% de los 16 puntos están queriendo que sus papás les llaman, estén al pendiente de ellos, que convivan. Que lo que dicen ellos es que mis papás siempre me están regañando. Y es que, ¿sabes qué? Por lo regular yo creo que son chavos que a lo mejor les toca ser el hermano en medio. Entonces, siento que los papás tuvieron como mucha atención al primero y al último, al chiquito. Entonces, siento que los de medio son como los... ¿No hay como alguna estadística que haya como la mayoría son los que están en medio? No, porque fíjate que yo les pregunté y ellos son los... De los hermanos, son de tres o cuatro hermanos, ellos son los chicos. Y dice que cuando les dije, bueno, y cuando se sientan a comer, dice, pues lo primero, como mucho lo hace, quitan tu celular y vamos a comer. Y les digo, ¿qué pasa cuando quitan el celular? Pues nada más se están regañando. Y, ¿sabes? Entonces se refiere mucho al regaño, como nosotros lo podemos decir, como una forma de educar. Entonces, como lo sabemos también, aquí, las cosas de tal manera que ellos... No, 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 ni siquiera son letros. ¿Sabes? Nuestro parque es política de gritar. Ajá. Piden que tengan tiempo con ellos. Ah, o sea, ¿qué es de cara a la gente? Ah, ¿qué es de cara a la gente? Eso está padre, de hecho mañana tengo pelea. Así se definen ellos. Ah, y luego dice, háganle posiciones de optimismo. La mayoría, bueno, va a haber un evento aquí. ¿Sabes cuál es el Tinky Banking? Y si es cierto, ¿eh? Es un bar que está haciendo ahorita peleas. El concepto de felicidad para ustedes es convertirse y estar alegre. Nosotros, generación X, de otra manera. Ustedes, es a lo mejor estar en contacto con la tecnología. La generación Z, pueden estar conectados con cinco aparatos de tecnología. Tengo otra pelea. Yo voy a ir a las luchas en el mundo. Soy súper activo. Yo creo que en esta generación, sobre todo el tiempo, en la vaca, va a ser un problema. Y ahí tengo mi profesor, mi profesor en fin, y me está como cobrada. Porque él es ya profesional. Hace como un match para que... Raúl Cobra. Exactamente. Y si están dispuestos a aprender. No son necios, son cooperativos, son grifones. Tienen muchísima energía. Pero quieren, quieren, saben qué. Bueno, nos vemos. Quieren un amor amplio, amplio. Y es que... Obviamente, vamos a olvidar. Estamos enfocados en... Exactamente. Píralo. Espírense. Se puede pedir. Se puede pedir. Fírense, amor. Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que no estamos acostumbrados a los seres humanos es a pedir. Porque cuando pedíamos pensábamos... O aparte que nos van a decir no, van a decir que tenemos carencia de algo. Todos tenemos carencia de algo, ¿eh? Siempre. El problema es que te quedes con esa carencia que nunca puedas expresar. Oye, yo no tengo esto. Ayúdame. Oye, te necesito. Ayúdame. Pidan ayuda. Siempre, sin importar. La edad, el género, la condición. Ténganlo, no tengan dinero. Sean buenos, sean flacos, sean morenos. Como seamos. Hay que pedir lo que nos hace falta. Quiero amor, Jorge. Quiero amor. Esto es porque...